Por acá Cortá, cortá, cortá ¿Está limpioso? ¿Para qué? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno dijo la señora! ¿Qué lejos sos ellos? Ahora estoy más cómodo A ver, espera ¿Querés olerle? ¡No! ¡Que lo agarre el mono! Chicos, es el primer regalo de la noche ¿Quién lo quieren? ¡Ay, la señora! ¡Tame, tame, tame! Bueno, un aplauso ¿Sacó la noticia? Y ahora Que lo llevo, eh Que lo llevo Lo dejo acá, lo dejo ahí Bueno Perfecto Bueno Después fui Vamos ¿Puedo jugar con un adulto? ¿Puedo jugar con un adulto? ¿Puedo? ¿Puedo? A ver Me acerco así porque ahí como que ahí me pega la...